El poeta crea edificios en forma de poemas y en este libro te dará la llave para entender y experimentar cada poema y hacer lo tuyo. De su mano nos adentraremos en una nueva aventura poética donde tendremos la oportunidad de dialogar con el poeta desde la intimidad de sus poemas y descubrir con la llave del poeta aquello que los provocó.